Estuvimos en San Carlos Sud con Erika, bueno, presentando esta oferta para las elecciones que vienen, con un gran equipo de trabajo y bueno, como siempre, desde nuestro lugar, acompañando y apoyando a nuestros equipos y bueno, pensando en el trabajo desde la política siempre en positivo, intentando sumar nuevos dirigentes, la verdad que es una lista con jóvenes dirigentes que apuestan a su localidad, al crecimiento de la misma y bueno, hoy disfrutamos de un lindo momento con muchos vecinos y vecinas que se acercaron con los cuales también tuvimos oportunidad, como lo hacemos cotidianamente de conversar sobre las necesidades que tiene la comunidad. Jóvenes que integran los equipos, un poco, ¿cómo los seduce la política hoy por hoy cuando ha estado tan vapuleada? Sí, bueno, pero justamente lo que nosotros hemos venido haciendo en todo este tiempo es transformar la manera de hacer política, nosotros entendemos que la política se debe hacer cercana a la gente cotidianamente, todos los días, es parte de lo que hemos desarrollado, es parte de lo que podemos exhibir con mucho orgullo y obviamente el objetivo es, y creo que eso ha contagiado a muchos jóvenes en nuestro departamento que se suman en nuestras comunidades con un claro objetivo que es el de trabajar con vocación de servicio por los otros habitantes. Y en eso creo que hay que valorizar la política en el marco de la democracia y eso se hace con transparencia, honestidad, trabajo cotidiano, con coincidencia entre lo que se hace y lo que se dice, y en esto nosotros estamos orgullosos, como te decía, de nuestro trabajo y acompañando a nuestros candidatos. En estas recorridas que están haciendo, ¿cuáles son las necesidades reales de la región que pudieron visibilizar? Bueno, hoy hay necesidades que hace meses atrás no aparecían, como el tema del trabajo, la necesidad de que el sistema productivo verdaderamente tenga un acompañamiento que no existe, producto de las tasas de interés que hay. Esos son dos temas que han aparecido hoy y que se suman a la necesidad de infraestructura, de vivienda, de seguridad. Temas que nos conciernen, nos preocupan, donde hemos aportado con distintos proyectos vinculados a leyes específicas, como la ley de endeudamiento para infraestructura, el acompañamiento en los presupuestos, la necesidad de seguir sosteniendo el fondo de electrificación rural y, por supuesto, la ley que tiene que ver con vivienda única que es de mi autoría, que ha sido sancionada ya hace prácticamente dos años y medio y que a la fecha el gobierno provincial todavía no la ha reglamentado y que nosotros creemos genera la posibilidad de nuevas herramientas para avanzar en la accesibilidad a la primera vivienda a muchísimas personas, fundamentalmente jóvenes, que a partir de la caída de lo que fue el programa nacional, que tenía un buen financiamiento, hoy no existen alternativas para poder lograr tener una vivienda propia. Senador, para finalizar, ¿qué opina de este conflicto persistente entre el gobierno y los empleados públicos con paros sucesivos que seguramente se van a mantener en las próximas semanas? Bueno, la verdad que lo vemos con mucha preocupación y mucha tristeza porque esto es producto, sin dudas, de las políticas económicas nacionales equivocadas y que fundamentalmente replican en la provincia de Santa Fe. Nosotros, en nuestro lugar, con mucha responsabilidad, lo que queremos es instar al gobierno de la provincia que tiene herramientas para mejorar la oferta salarial y obviamente que también entendemos a cada uno de los trabajadores que en el marco de sus gremios optan por una medida de fuerza para visibilizar la no correspondencia entre la oferta y lo que se demanda como trabajadores. O sea, sí que en este sentido ojalá lleguemos a buen puerto, en otros años se ha logrado, ojalá en este año de tantas complicaciones el gobierno provincial tenga la sensibilidad y pueda hacer una oferta que esté dentro del marco de lo que se pueda manejar, pero que satisfaga a los trabajadores. O sea, porque la preocupación es siempre la misma, es la falta de clases, la pérdida de día de clases de los chicos, la caída de servicios por parte del Estado en salud, en todo lo que tiene que ver con el área administrativa también, porque evidentemente se resiente producto de los paros. ¡Gracias! ¡Gracias! Música